Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, hay gente aquí que ha estado mandando mensajes que no alcanzó a ver completo el video, lo lo voy a publicar en mis redes sociales, ahí después del del programa, es un video de un minuto y medio donde el alcalde dice muchas cosas que bueno, pues está aceptando la operación que ha ido en contra de Rebeca Chin y la protección a esos funcionarios y hasta de su hijo, ¿No? Que que bueno, han revictimizado a a Rebeca Chin. Bueno, hoy pues miércoles tenemos este la mesa pendenciera, hoy no está el pato de Lucas, pero tiene aquí relevo de lujo, puro cuarto bate, este Gaby Félix, ella es coordinadora de comunicación de Movimiento Ciudadano, Canel Estado, y como siempre tenemos a Darbe López y Roberto Romero, el tema es sobre si es un peligro que la seguridad pública esté en manos de los militares, o si no hay otro remedio, porque ahora el el pues como es evidente yo creo no va a pasar este la iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a Sedena, este una una iniciativa este de reforma constitucional ahí, pues dijo el presidente, voy a hacer un decreto porque esto no puede estar así, y bueno, se abre entonces el debate, incluso pues hasta se desdice el presidente de lo que en otras ocasiones, más voy a poner aquí rápidamente es un vidito de dos minutos, no te enojes Darbe, no te no te enojes, ahí va, a ver, vamos a lo lo que decía antes de que fuera presidenta militar, sino una república civilista, esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país, cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la defensa, el secretario de marina, el secretario de gobernación, el secretario de seguridad pública, el procurador, debería de estar el secretario del desarrollo económico, el secretario de educación, el secretario de salud, tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes, tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos, la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente, y para eso no se necesita el ejército en las calles, y para eso no se necesita el ejército en las calles, digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia, hay que ver estas cosas con cuidado, yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército, ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes se están perdiendo la vida, no podemos nosotros aceptar un gobierno militarista, no podemos nosotros aceptar un gobierno militarista, además esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar, esto es una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia, hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito, hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles, este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, con desarrollo, con bienestar, no con el uso de la fuerza, no desgastando más a las instituciones de la república. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente por allá del dos, ¿qué sería? Dos mil diez. Dos mil diez. Bueno, hay cosas que que la sigue diciendo hasta el día de hoy, pero bueno, Darbel López, ¿qué opinas de de todo esto? Bueno, yo pienso que yo yo pienso que tienes razón, el el detalle, el detalle de la polémica que creo que que puede terminar en no atender precisamente el problema si no sabemos discernirlo, si no decimos a ver cuál es el problema que hay aquí, cuál es la respuesta que debe tener la sociedad y las instituciones, y cuáles son las razones que fundamentan la posición de uno y otro, es que hablamos de policía cuando se trata de un servicio para la sociedad, se trata de respeto de derechos humanos, se trata de preparación este para para el respeto a la ley, para el mando superior, etcétera, es decir, hay elementos que distinguen a a la operación por parte de fuerzas armadas, ya hay elementos que distinguen a la operación por parte de fuerzas de carácter policial, tenemos una regla en la constitución, claro, la tenemos establecida en el artículo veintiuno que dice que es la Guardia Nacional tendrá una adscripción, ¿qué tipo de regla es esta? Bueno, pues es una regla, establece una condición, si se crea una Guardia Nacional, la adscribe, tenemos un decreto de marzo de dos mil diecinueve que establece este cómo iría gradualmente este viendo la operación porque es la construcción de una de una institución que a mi punto de ver y muy personal, este por desgracia. Pero para qué adquirirla a la Sedena? Es donde me parece. Bueno, 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 el 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 punto es que él puede expresar sus razones, el la el presidente expresa sus razones, las razones esas habrán y deberán de ser discutidas por virtud de lo que han manifestado múltiples actores políticos con las instituciones que habrán de juzgar y determinar si la adscripción corresponde a la violación de los principios este de constituir una fuerza policial para el servicio de la sociedad en seguridad pública y o decir, ¿sabes qué? El hecho de que lo adscribas orgánicamente este para efectos para para los únicos efectos para los que se adscribe orgánicamente, es decir, volvemos y deshacemos lo que puntualmente todos los actores políticos decidieron por unanimidad en marzo del del dos mil diecinueve cuando se aprobó la ley de la de la Guardia Nacional que dijeron la aprobamos, necesitamos una Guardia Nacional y vamos a ir construyendo institución, una institución que necesita de veinticinco treinta años para establecer las bases de 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 su funcionamiento y y el la excusa del presidente es decir, ¿sabes qué? A lo que yo veo es que está dependiendo de este lado de la administración pública del lado civil pues se puede correr el peligro de que se no solamente de que se corrompa sino que se desvirtúe su vocación y la única institución que para el presidente ha sabido preservar su verdadera vocación en la Secretaría de la Defensa. Dicen, vamos a escribirla. Hay una contradicción con lo que dice la Constitución, por supuesto, claro que la hay, pues es es de carácter literal, vamos a ver este cómo se resuelve este punto, ¿no? Pero esa sería mi primera intervención. Muy bien, Gaby y Félix. No, a mí me parece una situación muy muy grave que vaya a militarizarse la seguridad pública. Una porque si vemos los números es por ejemplo en la del sexenio de Felipe Calderón que se le catalogó como el sexenio que enfrentó a abrir una guerra contra el narco hubo veinte mil muertos al año durante su sexenio. En el sexenio por ejemplo de Enrique Peña Nieto hubo veintiséis mil con López Obrador llevamos más de treinta mil al año y apenas vamos en su cuarto año entonces no es una estrategia que hasta ahorita por los menos los números haber hecho una guardia nacional donde el ochenta por ciento de sus elementos son militares esté funcionando y además corremos el gran peligro de vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Son dos cosas. Una cosa es la formación militar que la los militares están formados para reaccionar de manera letal. Y una. Que si hasta ahorita no ha pasado no la la vulneración de derechos humanos digo de manera sistemática debe haber casos al lado por supuesto de hecho una queja constante ha sido precisamente se exhibe en videos ajá lo contrario de que no reaccionan. Te pongo el sentido común he viajado por el estado me ha tocado viajar y hoy la gente te dice que en veces la gente cuando había un veía un soldado se sentía segura veía un policía se sentía insegura hoy ven a alguien de la guardia nacional y se senten inseguros porque en su percepción no porque su percepción es que se está militarizando y que entonces su actuación no es en en relacionado a a cuidar tus derechos humanos es el presidente puede hacer un decreto puede cambiar la constitución puede cambiar la cómo se rige la institución a mandar esas propuestas pero es anticonstitucional debe haber dos policías ahora el tema de la corrupción por favor el ejército es el menos transparente porque bajo el esquema de seguridad nacional no rindo cuentas entonces aquí en china todos los ejércitos solos sí pero por por esas sí pero porque es así en china vamos a permitir tener una seguridad pública basada en una militarización donde además la estrategia ha fallado desde mi punto de vista creo que ante la ausencia de una estrategia de seguridad adecuada bueno pues esta es su mejor salida ante la corrupción vamos a hacer una guardia vamos a poner la guardia nacional hacia la defensa a la secretaría de defensa nacional pues no secretaría de defensa nacional pero porque no hay una estrategia de seguridad o sea incluso está violentando la constitución al haber abandonado a las policías estatales y policías municipales bien bueno antes de de ir con roberto romero yo diría esa guerra contra el narco que abrió felipe calderón más bien la guerra contra los otros grupos criminales en contra de los de sinaloa que quedó muy claro no y ahí está el zar antidrogas siendo está preso y siendo juzgado en eeuu garcía luna pero bueno roberto romero y luego el gobierno actual no dejó que juzgaran al al general verdad no no fue así un juez desechó por falta de pruebas acuérdense más o menos un poquito o a poco el gobierno mexicano presionó a la estadounidense para que les devolvieran a cienfuegos hay muchos intereses mutuos no entonces hay quien le ponía la bandera si viste no lo que acusaban no un grupo h2o bueno no dejas hablar pues como siente no no es que no pues es que lanzas una siempre y quieres duro hasta la ficha no me deja hablar hasta la ficha dale pues venga habla hasta la ficha la historia del militarismo en méxico no es reciente lo único que cambió es que no es lo mismo ser borracho que cantinero el la historia del militarismo en méxico se da después de la revolución mexicana cuando se auto se el autorismo actual el que nos el que nos tiene ahorita se hizo un pacto entre el poder civil y el poder militar el poder militar se autogobierna en los hechos no sé qué diga la constitución pero se autogobierna en los hechos y el tan es así que han pasado han ido y han venido de poderes civiles y en todos inclusive la época de más poder cuando el PRI estaba en la cúspide del poder autócrata el gobierno militar era prácticamente autónomo han sido los secretarios de defensa nunca se ha relevado un secretario de defensa somos de los únicos países de américa nosotros y guatemala no es para que lo tengan ahí anotado que tenemos secretario de defensa que no es un civil ese nivel es la falta de conexión que hay entre el ejército y el poder civil ahora eso no es nuevo eso no es nuevo somos el único nada más nada más guatemala y nosotros somos los únicos en eeuu es un civil es un civil el secretario de defensa siempre yo es un militar ahorita no no puede ser que sea ahorita pero siempre es un civil siempre y hay una historia tremenda de eso y en chile inclusive la bachelet fue secretaria de la defensa y luego fue presidente de la república pero si en eeuu no en estos unidos siempre es un militar siempre es un militar no perdón siempre es un civil perdón siempre es un civil siempre o sea si ahorita es un militar que no lo sé es una excepción siempre es un civil entonces de este y hay desde el famoso ese de con kennedy que repitió ese magnamara y hay una bola de gente dick cheney también fuese antes de ser vicepresidente fue secretario de la defensa etcétera entonces de este el el punto es que que ese ese autogobierno darle todavía más poder del que ya tiene independientemente quien gobierne en el lado civil es muy peligroso yo en honor a la congruencia voy a decir que estoy de acuerdo en que los militares intervengan en la seguridad pública si hay que corregir algunas cosas para que respeten los derechos humanos que alguna vez dicen como excepción no se respetaron pero no como regla y creo que es lo mismo ahorita y si hay que convencer hay que hay que y los errores que cometieron no fue por la institución fue por el mando que no tenían esas directrices entonces entonces ahorita en la estrategia y el mando verdad que tienen ahorita supuestamente que yo estoy en honor a la congruencia no yo estoy de acuerdo aunque estén los militares y que tomen por una parte de la guardia nacional y no me gustaría echarme unas maromas aquí como las que he visto que se han echado o sea tienen 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 toda la semana unas maromas que da que pues todo el mario delgado el pigmen y barra el mismo presidente todo mundo ahora resulta que lo que criticaban a muerte ahora si está bien pues no entonces eso es una incongresia del tamaño del mundo no ahora en la cual no quiero caer yo y a veces algunos compañeros míos si si caen pues no ahora critican el militarismo resulta entonces de este entonces el 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 asunto ahorita yo creo que que lo que lo que estriba es en que no le debemos de dar más poder porque entonces sí vamos a corromper la institución no tiene nada que andar haciendo el ejército construyendo aeropuertos no tiene nada que andar haciendo el ejército ahí sí de Estados Unidos no tiene no tiene obra pública más felicidad y ve que viene y ve y ve nomás que está o sea no pero entonces vamos para allá entonces si el modelo gringo entonces si nos conviene es lo que te digo no 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 se trata el culto de la personalidad no es el defender a López Obrador es nomás poner una referencia entonces mira porque tampoco es así yo no quiero no 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 por todo de criticar o sea porque no yo no creo que sea positivo que el ejército reconstruyendo que el aeropuerto por ejemplo es correcto que el ejército esté construyendo por eso yo te doy una la razón no no yo te las estoy dando nomás que yo te las estoy dando entonces la razón es consuma la ficha entre entre más entre más poder económico le dan al ejército van a corromper una de las pocas instituciones que ha salido limpia de todo este proceso de la madurez democrática de este país que tiene más de un siglo ok ese es ese es mi punto y se lo están dando se lo están dando de más en cosas que no es su vocación natural yo te doy una si un antes de que sí para así para que no 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 o sea gaby tú así para que es ese la guardia nacional es una policía grandota porque le están dando facultades hasta de policía municipal ahora imagínate que te detenga alguien de la guardia nacional le hace el caso a su capitano general o le hace caso al reglamento de la constitución pues debería hacer el caso bueno lo que pasa que es que checa las premisas pues ellos parten de la premisa que dicen necesariamente un acuerdo de ascripción es militarizar y romper con el acuerdo nacional aprobado en marzo del dos mil diecinueve que establece las bases de lo que significa la policía es decir el reclutamiento la preparación el entrenamiento los objetivos oye y había un transitorio no no había un transitorio claro que se lo van a pasar por el triunfo hasta que se acabe el sexenio no espérate pues el transitorio se le da la razón al presidente porque le permite que estén adscritos momentáneamente no más por eso pero él está diciendo que ya se va a quedar así más bien la suprema corte no le ha entrado al tema para decir que está mal lo que el presidente está haciendo tiene dos años sin hacer eso yo estoy de acuerdo en que eso sea discutible si para ti la expresión de razones en la en atender una postura de alguien es necesariamente una maroma porque no tienes manera de combatir las razones pues te voy a tener que dar la razón te vas a tener que quedar con ella pero si aquí el presidente te dice estas son las razones y no las discutes y nomás dices no pues es que que incongruencia porque es militarizar y los militares son los que van a tomar el lugar del pues dios mío no sé de qué estamos hablando ni la construcción la construcción bueno bueno se planteó entonces la construcción de una guardia nacional sí o no la respuesta deben de tenerla sí porque está y en mil novecientos siete se hizo una constitución se expidió una ley no lo que guste si mandes pero se expidió una ley no no es lo que guste si mandes no 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 se trata de la seguridad de los ciudadanos y hoy tenemos más que hace tres años no no el punto el punto es el punto es que las razones expresadas por el presidente sin decir ahorita que que son ciertas o son falsas porque tenemos instituciones que van a responder y todo mundo está confiado precisamente más la oposición en el sentido de decir hoy está mal ¿Por qué? Porque le estás violando una un una regla literal que nosotros tenemos plasmando en nuestra constitución que dice regla está está violando los derechos humanos de los ciudadanos de tener derecho a una policía civil no claro eso es lo que estás violando no porque la constitución estableció nos mandan aquí la inscripción de la guardia nacional en el artículo 21 es este a la secretaría de seguridad pública ni siquiera están capacitados los elementos de la guardia nacional pero pero dice Aldo Castro nomás dice para que se cultive y se informe bien Roberto Romero Lloyd James así dice este es un militar estadounidense es el actual secretario de defensa de los Estados Unidos. Bueno eso es un punto el o sea no no pero no es así porque se va a caer la idea de que lo que dije es mentira y eso no es mentira el secretario de defensa en Estados Unidos excepcionalmente es un militar y yo me acuerdo de Colin Powell y de él nomás excepcionalmente es un militar excepcionalmente es un militar excepcionalmente en Colombia en Colombia en Colombia quién es el secretario de defensa en la gran mayoría no espérate no estoy hablando de eso en la gran mayoría de los países los policías más preparados han pasado por las fuerzas armadas incluyendo Estados Unidos bueno entonces no 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 se está diciendo eso o sea no te sigues a decir ah bueno pues voy a hacer mi berrinche tiene razón no no es la discusión no madura de decir a ver qué ha funcionado y qué no porque aquí estamos bien pues esa es la discusión que debió haber tenido oye espérame espérame uno uno para que la refuerza bueno bueno esas son sus razones atendámoslos atendamos las razones que ustedes están expresando pues hay cinco minutos contra los contra los argumentos que se tiene de decirle oye el que se ascriba necesariamente militarización a ver qué fue lo que pasaba en el dos mil diez no pues está bien el monólogo no 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 qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en el dos mil diez cuando los militares de méxico que hoy también siguen estando balearon una familia porque no se paró en un retén o los de la noche de no chixlan que no fueron militares fueron personas de seguridad pública del municipio los que acribillaron a las personas o los de seguridad pública que perdieron a los cuarenta y tres de ayotzinapa en los que después se supo que también estaba el ejército o sea de qué están hablando cuando se trata de violación de derechos humanos y de qué hablaban ustedes cuando se negaban a la militarización del país porque esos de que no fueran los militares las personas entrenadas por la milicia pero es lo que están haciendo ahorita el ochenta por ciento de los elementos de la guardia nacional son militares el ochenta por ciento el acuerdo nacional el acuerdo nacional de construir una 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 guardia bueno eso eso lo está diciendo tú no 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 ahorita ahorita lo dijiste muy claramente mira mira no es lo mismo ser borracho que cantinero pues se requiere a la fuerza militar porque es una fuerza preparada una fuerza honesta pero el problema y el problema que tenemos es muy grande para todo se requiere y se requería el dos mil diez cuando cuando pusiste ese video y decía eso lópez obrador y que no le gustaba también se requería por eso digo no es lo mismo ser borracho que cantinero o sea no es lo mismo estar de un lado de la barra que del otro y también se requería es que la constitución es que es muy claro pues pues la constitución dice que el presidente hará uso de las fuerzas armadas y él no quería que eso fue lo que hicieron y él no quería y él no quería pues eso fue lo que hicieron por eso pues es lo que estoy diciendo y ahora sí lo hace bueno bueno yo lo que estoy diciendo es ojalá y no me no me me dejen concluir para para concluir porque ya nos queda un minuto no está bien ya que concluye no 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 lo que estoy diciendo es eso es una incongruencia del tamaño del mundo y a mí me dirán constitución o no esos son puros pinches leguleos que no es la verdad que no la verdad lo que necesita son resultados pues ni los resultados no están y lo que antes criticaban ahora lo están haciendo punto y si es lo que darme dice que no es si es porque bajo una estrategia de seguridad los resultados están a la vista y bajo la estrategia de militarización que el presidente se negaba y que hoy quiere reforzar tenemos a lo mejor no actos individuales pero si tenemos más de cinco mil muertos más al año con López por el ejército no tampoco los hubo todos por el ejército cuando ustedes lo agregaban hubo tremenda violación y eso es lo que se le criticaba el ejército y porque ahora sería diferente bueno porque hoy hay un mando así como lo dice la constitución a más que Roberto lo ignora y él dice y lo reconoció yo por eso le dije tiene razón bueno entonces lo ignora es que es el mando militar el presidente es el que determina cómo usa las fuerzas armadas y cómo los usaron antes y como los dicen ahora a la otra que pone redes como dice Oswaldo el primo del Puma dice hoy no hubo mesa hoy se prendió el cerro saludos saludos ha sido escucha y sobre todo la mesa de los miércoles dice que nunca decepciona la mesa eso dijo el miércoles pasado bueno pues gracias es una primisa que un secretario exsecretario de estado diga la constitución vale más no yo no dije eso no dije eso tú estás poniendo palabras mías pon la grabación así como ahorita también dijiste cosas que no dije dijiste la constitución no 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 yo no dije eso independientemente de lo que diga la constitución yo digo que uno dijo ustedes están usando argumentos leguleyos es lo que digo eso es lo que estoy diciendo yo no dije eso se molesta porque está muy fuerte las maromas que tienen que dar pues les duele la espalda es la única posibilidad que tiene muchas gracias gracias por la mesa gracias excelente intervención yo creo que vamos a mandar al pato todos los miércoles a otra gracias gracias a ustedes por la sintonía esto fue en la radio con Aero Tapia nos despedimos y nos vemos mañana a las 12 del día acá en sub 95.5 de FM la radio alternativa del desierto gracias ¡Gracias!